Hola que tal amigos, saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video Mi nombre Nexus Equabiker En imágenes tenemos un sistema eléctrico completo Y hoy estaremos viendo las funciones de cada una de ellas Y como va conectado, que cable va a cada componente Bien, esto lo hago porque muchos de nosotros tenemos problemas con el sistema eléctrico Y muchas de las veces resulta más conveniente cambiar todo el sistema eléctrico Y nos saldría un poquito más barato antes que buscar la falla Como pueden ver los cables son muchos Si lo llevamos a un mecánico nos cobrará una cantidad exagerada en revisar el sistema eléctrico Cabe recalcar que el sistema eléctrico es un poco complejo Pero no tanto como para la cantidad que suelen cobrarnos o suelo cobrar en estos casos Bien, en todo caso supongamos que nuestro sistema eléctrico esté totalmente deteriorado Y queremos ahora regresar con todos los implementos a la normalidad Entonces vamos a ver como va conectado cada uno de los cables Como viene el sistema eléctrico y que funciones tiene Bien, comenzamos desde la parte de atrás No quiero alargar mucho este video Así es que vamos a ir rápido, ojalá se vaya entendiendo bastante Vamos a hacer otros videos según como ustedes vayan teniendo dudas en los comentarios De otro tipo de conexiones Por ahora vamos a ver la conexión general Vamos a tener en nuestro sistema eléctrico Ok, vamos a tener en nuestro sistema eléctrico un conector de tres salidas Este será el conector del stop Luces bajas, luces altas y obviamente el neutro Vamos a recalcar que en este sistema eléctrico y en la mayoría de sistemas eléctricos El verde es siempre el neutro, el tierra como quieran llamarle Entonces este va conectado directamente a nuestra luz trasera Como les recalco El un cable es luces medias y el otro cable es luces altas Bien Vamos a tener también unos cables verde, azul y tomate El verde es tierra para las direccionales Ahí lo tenemos, tierra para las direccionales El azul es positivo para la direccional izquierda Y el tomate positivo para la direccional derecha No hay a donde perderse Las dos tierras en la mayoría de sistemas eléctricos van conjuntamente conectados De los dos lados de las direccionales Y el positivo obviamente el uno para la izquierda y el otro para la derecha Esto es en los cables que se van a la parte de atrás Ahora vamos en la parte intermedia que es un poquito más confuso Siempre suelen confundirse ahí Entonces vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de los cables Vamos a tener dos salidas El uno más o menos tiene cinco cables y el otro tiene dos cables Esta es la salida del CDI ¿Cómo vamos a conocer estas salidas? Pues es muy fácil de reconocer Primero porque las dos salidas vienen encintadas, vienen juntas Y segundo por el cable rojo y el cable amarillo Si ustedes ven un cable rojo, un cable amarillo y un cable azul Y con dos terminales juntas Entonces tenganlo por seguro que es las salidas del CDI Bien Eso va conectado directamente al CDI Ahí cabe recalcar que a veces son los sockets redondos En este caso son cuadrados Pues ahí tenemos que ver el socket correspondiente para el CDI correspondiente Seguimos Ahí nos vamos a encontrar con un cable negro con verde Bien, ese cable negro con verde son la señalización del freno de atrás En lo que frenamos que se prenda la luz de stop No hay a donde perderse La señalización del freno de atrás Seguimos con el cable Aquí nos vamos a encontrar con un socket Con dos salidas tipo plano en L Estos son para que las luces direccionales tengan intermitencia Muy bien Este es un intermitente Si lo sacamos Si lo quitamos La luz en las direccionales no van a parpadear Van a quedar con la luz fija Pero si es que la ponemos Las intermitentes van a comenzar a parpadear Muy bien Este es el encargado de la intermitencia de los direccionales Seguimos más adelante Y nos vamos a encontrar con Los cables de batería Muy bien Positivo Obviamente al positivo de la batería Y el cable verde Que siempre es el negativo Al negativo de la batería No hay a donde perderse El positivo obviamente siempre rojo Y viene con su respectivo fusible Ahora viene como les decía Una parte un poquito confusa ¿Por qué confusa? Porque siempre suelen equivocarse con este cable Bien Como les decía Este cable va al positivo de la batería Y este es el que alimenta El cable grueso El que alimenta directamente El relay o el automático Como suelen llamarse El relay es aquel Encargado De pulsar El motor Para que arranque nuestra motocicleta Mediante una señal Que nosotros mandamos del tablero Este relay se va a activar Y va a enviar Corriente Hacia El motor de arranque Para que nuestra moto Obviamente arranque Ahí podemos ver Un poquito más ampliado De la batería Viene el cable rojo Directamente A un terminal Del relay Y del otro lado Sale Hacia Nuestro motor de arranque Bien Obviamente esto todo Bien aislado El relay También tiene dos cables Un cable amarillo Y un cable Rosado O a veces Sabe ser negro En este caso Vamos a encontrar también En nuestro sistema eléctrico Un cable Con un socket cuadrado De dos puntas Este es el encargado De traer la señal Desde los mandos Hasta el relay Bien En la misma línea Vamos a encontrarnos Con dos sockets Un grande Y uno más pequeño Bien El grande Es el encargado A ver ahí Ya Muy bien El grande Es el encargado De tomar La energía Que genera Nuestro motor Y enviarlos A los diferentes Componentes eléctricos Entonces Aquí tenemos La salida De nuestro motor Esto puede variar Los sockets Puede ser más pequeño Más grande Dependiendo del fabricante O del tipo de motocicletas Pero siempre Nosotros vamos A poder reconocer Que es La salida Del motor Cuando tenga Un cable azul Con una rayita blanca Un cable negro Con una rayita roja Dos cables amarillos O a veces Un cable amarillo Y un cable rosado Bien Vamos a poder reconocer Fácilmente Cuáles son Las salidas del motor Y el otro Son los encargados De la señalización De cambio En este caso Este motor Tiene aquí El señalizador De en que cambio vamos Bueno Eso va como cable Aquí ya está totalmente cortado Eso va como cable Y va conectado Directamente acá Sin embargo Nuestra motocicleta O sea No es algo No es algo funcional Porque solo nos va A enseñar En que cambio estamos No es algo esencial Perdón Sin esto Nuestra motocicleta Va a poder funcionar Perfectamente Más Si es que Obviamente Tenemos un tablero Que nos indique los cambios Pues El cable Que sale del motor Indicador de cambios Va conectado Va conectado A este tipo De socket No hay a donde Confundirse aquí Podemos reconocer Como les digo Los cables que salen Del motor Por sus colores Tan Por sus colores Tan característicos Muy bien Siempre como les digo La salida del motor Sale con dos cables Amarillos O a veces Un cable amarillo Y un cable rosado Que eso es la corriente Alterna Que genera Nuestro estator El cable azul Que también es corriente alterna Que alimenta Al CDI El cable rojo Que es el que trae La señal Para obviamente Darnos Chispa en la bujía Y el cable verde Que es La tierra general De toda la motocicleta Bien Dejemos esto al lado Y proseguimos Entonces Estábamos en las conexiones Del motor Y de los cambios Ahora mismo Seguimos más adelante Y nos vamos a encontrar Con un cable Amarillo con negro Y un cable verde Esto siempre En los sistemas eléctricos Chinos Ténganlo por seguro Que siempre se van a encontrar Con estos dos cables De este tipo Estos son Los encargados De alimentar A nuestra bobina de alta La tierra Siempre va Empernado Al chasis del motor Esto va ahí Perdón Esto va ahí Y va directamente Empernado Al chasis del motor Y el positivo Que es El amarillo con negro Que es el encargado De traer la señal De nuestra bobina captadora Obviamente ya Pasa por el CDI Analizado en el CDI Y nuestro CDI Repite la señal Hacia nuestra bobina de alta Que sería El positivo Este va acá Y el otro Va empernado Conjuntamente Con la bobina de alta Hacia el chasis Y este es el encargado De enviar la chispa Hacia la bujía Aquí obviamente Vamos a tener Un capuchón Y la bujía Al final Vamos a ver Si podemos indicar En que parte va Aquí está la bujía Aquí viene un capuchón Y va directamente Conectado a la bujía Ese es el encargado De la chispa De nuestra motocicleta Por eso a veces Cuando nos quedamos Sin chispa Solemos aculpar A que este se queme Pero muchas de las veces Saben ser problemas De CDI Problemas de conexión Bien Eso lo estaremos tocando En un video Posterior Si es que ustedes Quieren que toque ese tema Aunque ya tengo un video En la que estoy explicando Las posibles fallas Del sistema eléctrico Cuando nuestra moto Se queda sin chispa Y seguimos más adelante Y aquí viene lo complicado Lo complicado Porque siempre suelen confundirse Bastante Incluso yo Cuando estaba aprendiendo Sistemas eléctricos Es un sistema muy complejo De muchísimos cables Y siempre viene la confusión Porque todos los fabricantes Tienen una forma distinta De distribuir Cada componente Y de distribuir cada socket Bien Vamos primeramente A identificar Los tipos de socket Que tenemos aquí adelante Y más o menos Un poquito Del código de colores Como les decía Verde Siempre va a ser Negativo Y rojo La mayoría de veces Va a ser positivo Aunque a veces Suele cambiar un poquito Y suele ser Negro con blanco Negro con una rayita blanca Suele ser nuestro positivo Bueno Comenzó batería baja En mi teléfono Pero vamos a tratar De acabar este video Bien Nos vamos a encontrar Con un socket Con un cable Rojo Verde Y prácticamente Dos negros El un negro Tiene una rayita blanca Ese va a ser siempre Nuestra Nuestro switch Este va conectado Al switch Siempre cuando nosotros Nos topemos Con una terminal así Va a ser Una terminal del switch Independiente de su socket A veces suele ser Más pequeño O suele ser más grande Si nos encontramos Con un socket así Un cable verde Un cable azul Y un cable blanco Este suele ser El socket De las luces Ahora vamos A lo confuso Aquí vienen Tres tipos De socket Similares O iguales En algunos casos Suele ser iguales Bueno En este caso Si viene un poquito Diferenciado Estos dos son más pequeños Aquí tenemos que buscar Cuál es El socket Que va a los mandos Al mando izquierdo Cuál es el socket Que va al mando derecho Y cuáles son los que entran En el tablero Bien Cómo identificar Los cables Que son de lado a lado Como les decía En muchos casos Vienen los sockets Prácticamente iguales Y no sabemos identificar En este caso Para el mando Para el mando De las luces Apagado Cambio de luces En fin Vamos a tener Un socket Que viene Conjuntamente Con otros cables Con otros cables De terminal Esto por qué Porque no todos Los cables Entran al socket Sino algunos Van conectados Externamente Aquí podemos ver Las otras terminales Terminales Y salidas Bien Entonces más o menos Así podemos identificar El Los cables Que son De los mandos Este Este cable De aquí Son de los mandos Del otro lado De nuestro manubrio Pues estos son fáciles De identificar Porque vienen De forma sencilla A veces acá viene El encendido Y el apagado De nuestra moto El bloqueo En algunos casos El cambio de luces Bueno Depende de la configuración De cada fabricante En este caso Vamos a poder identificar Primero Porque el socket Va a coincidir Perfectamente Con los mandos De la parte Izquierda En este caso Sería De nuestro manubrio Y segundo Porque no viene Acompañado De ningún cable Externo Como viene El socket De los mandos Derechos Como pueden ver Viene acompañado De otros cables Externos Este caso No Bien Vamos a seguir Aquí tenemos Los cables De direccional Que en este caso Cambia Tomate El verde Tierra Y aquí viene A ver Perdón Ahí estaría Verde Tierra Y direccional Derecho Tierra Y el positivo Del direccional Derecho Igual De aquí mismo Sale la tierra Y aquí tenemos El positivo De la direccional Izquierda Igual que la parte De atrás Si podemos fijarnos Ahí Verde Tierra Tomate Direccional Derecha Azul Direccional A la izquierda Esto vendría A ser lo mismo Y lo menos complicado Y generalmente Nos restan Dos Sockets Ahora vamos a ver Que son cada uno De ellos Este de aquí Es el mismo Son las salidas Del socket Del indicador De cambios Como les decía Esto no es esencial Nuestra motocicleta Puede funcionar Perfectamente Pero este cable De aquí Este socket Es el indicador De la salida De cambios Esto va directamente Conectado al tablero Para indicarnos En que cambio están Sin embargo No es esencial Ni necesario Sin conectar esto Nuestra moto Funciona perfectamente Y por último Nos queda este socket Este socket También va al tablero Y es el encargado De muchas cosas Es el encargado De prender el tablero De indicarnos En que revolución Estamos De indicarnos De indicarnos Las direccionales Bueno generalmente Son mandos Que también Sin conectar esto Nuestra motocicleta Funcionara perfectamente Obviamente No tendríamos Ninguna señalización En el tablero Perfecto Este video Como les decía Quería ser un poquito Rápido Un poquito corto Para que vean Como es que funciona Un sistema eléctrico Armado externamente Y como va conectado Cada uno De sus componentes Mis amigos Espero que haya quedado Claro Si es que Necesitan de algún tema Déjenme en los comentarios Y yo trataría De hacer Un video Más detallado Por ejemplo Si ustedes quieren saber Cómo va conectado El motor de arranque O si es que quieren saber Cómo funciona Los mandos Los mandos activadores Del relay Para arrancar Nuestra motocicleta Que obviamente Va acá Entonces podemos Hacer un video Más detallado Por ahora Hablamos de un sistema Eléctrico completo De sus conexiones De que fallas Más o menos Podrían Encontrarse Ah Aquí También nos olvidamos De De Este regulador Regulador Este es el que Agarra la corriente Alterna Y la transforma En continua Para darle 12 voltios A nuestra motocicleta El encargado De prender luces De cargar batería Creo que este es Uno de los componentes Más importantes De nuestra motocicleta Este El socket A veces Suele Suele ser Otro socket Pero la función Es la misma Este es fácil De identificar Porque tiene Una salida Roja Y verde Y Una entrada A veces Dos amarillos En este caso Amarillo y blanco Pero suele ser Dos amarillos O amarillo y rosado En este caso Amarillo y blanco Bien No es No es para perderse Este tipo de socket Este es el encargado De rectificar La corriente Bueno Yo creo que Ya está todo correcto Espero que no me haya olvidado De nada Recuerden que Este video Está totalmente Grabado En directo No tiene nada De edición Entonces por eso También A veces El tembleo De mi voz A veces la equivocación Y todo Sepan disculparme Y pues sepan Aprovechar también La información Que estamos dando Con respecto a Sistemas eléctricos No se olviden De dejarme su comentario Sobre que tipo De videos Querrían que haga Y si es que quieren Que les amplíe un poquito